La máquina aplastadora Es una fiesta sin lamento Cajas y latas crujen Bajo su presión rugen Todo lo convierte en chatarra Sin que nadie lo discuta Rolada de colores La máquina va de flores Aplastando con estilo Mientras mi voz aflujo sigue Mira como te está lento La música vibra en el viento La máquina aplastadora Es una fiesta sin lamento Mira como aplasta lento La música vibra en el viento La máquina aplastadora Es una fiesta sin lamento La música vibra en el viento 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 La música vibra en el viento